Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas Pero nadie te vacía, me gustabas, me comías Pero fue culpa de Adán, como era ser perdida Y mientras pasaba a morir, yo te besaba a escondidas Y estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirás Si a ti lo que asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas Desde acá hay un video que publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pregan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca, te obsesiona Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes, más me gusta No me importa qué dirás Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Quanto más me comes, más me comes, más me comes, más me quedas No me importa qué dirás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!